Hola, buenos días. Hoy vengo a leer un poema de Antonio Gamoneda, de este libro que se titula Edad y que fue una recopilación de sus mejores poemas que hizo el propio autor en el año 88 y que ganó con esta recopilación el premio nacional de poesía. Y el poema que voy a leer no tiene título y dice Existían tus manos Un día el mundo se quedó en silencio Los árboles arriba eran hondos y majestuosos Y nosotros sentíamos bajo nuestra piel el movimiento de la tierra Tus manos fueron suaves en las mías Y sentía al tiempo la gravedad y la luz Y que vivías en mi corazón Todo era verdad bajo los árboles Todo era verdad Yo comprendía todas las cosas como se comprende Un fruto con la boca Una luz con los ojos Que tengáis buen día